Hey, señora, soy yo. Alguien que se fija mucho en el detalle. Por ejemplo, calidad, moda, variedad, color. ¿Qué tal a usted? Comodidad, tradición. Claro, todo a un precio accesible. ¿Qué no le gustaría ver a su marido como yo? ¿Su novio? ¿Su amigo? O usted mismo, caballero. Levántese y compre ese detalle. Y recuerde, entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Don Eli.